Es un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi pata, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera a orillas del bolsón y sus aguas que van a la ropa. Van cantando esta triste canción, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando hebre avanza el enemigo y con voz que ataca sin valor, rasga el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol, cara al sol canción antigua y nueva, cara al sol ese vino mejor, cara al sol y morir peleando que mi patria si me lo pidió. Si en la lucha no queda la ropa, marcharía la legión de honor, montaría la guardia de los luceros, formaría justo al mejor. Montaría la guardia de los luceros, formaría justo al mejor. Si, es el flotero. No, no, no. Fuerde, mantengamos la presión. Sol ya está cerca. Gracias por ver el video.